Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a este espacio deportivo aquí en su casa en Onda Algeciras Televisión. Hoy es martes, todavía venimos con muchas cosas de fin de semana, pero ojo que tenemos también cosas de última hora, porque el Algeciras Jueve de Fútbol no para de darnos noticias. Hoy, martes 24 de mayo, ha tratado además dos temas de envergadura, de mucha envergadura para el futuro y los intereses del Algeciras Jueve de Fútbol, que nos ha confirmado que ha tramitado el recurso dirigido al juez de competición de la Real Federación Española de Fútbol, porque considera que el Real Madrid-Castilla se quedó con sólo seis jugadores con licencia del equipo sobre el césped tras la expulsión de Antonio Blanco en el 79 y el reglamento obliga a que sean al menos siete fichas del equipo del Castilla. El Club Albirrojo está confiado en que pueda prosperar este recurso. Y en la misma rueda de prensa, el primer tema tratado fue el pistoletazo de salida para la conversión en Sociedad Anónima Deportiva, tal y como explicaba el futuro propietario Félix Sancho. Sociedad Anónima Deportiva, SAD y Recurso, dos temas de alcance y máximo interés en la entidad de la amenaza. Estamos a tres partidos de que se pueda producir algo histórico en la ciudad. Ante un año en una categoría nueva en la que ha existido de todo, con un nivel de competición brutal en la que equipos... Estamos a tres partidos de que se pueda producir algo histórico en la ciudad. Ante un año en una categoría nueva en la que ha existido de todo, con un nivel de competición brutal en la que equipos diseñados para ascender han ascendido y equipos diseñados para ascender lo están pasando mal para mantener la categoría. Con una diferencia de puntos entre el descenso y la promoción jamás vista por estrecha. Lo que mi gente aquí en el campo, jugadores, cuerpo técnico, empleados del club, directiva, directores y todo el mundo ha luchado este año. Lo que hemos sufrido económicamente, lo que hemos padecido, ¿vale? No puedo permitir el que en una cosa tan sumamente clara, un tema de plazos, un tema de tal, evite que este equipo luche por ascender. Esta convocatoria de rueda de prensa que para nosotros tiene muchísima importancia porque ya por fin tenemos desde el viernes pasado el certificado del Consejo Superior de Deportes Dándonos el pistoletazo de salida para la transformación del Algeciras Club de Fútbol al nuevo Algeciras Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva. Bueno, nos ha costado mucho, ha habido mucho trabajo por detrás, pero bueno, ya tenemos, como os comentamos, el capital social van a ser los 2.799.842, o sea, 2.800.000 euros, redondeando, y bueno, a partir de ahora los trámites que Miguel Ángeles conoce mejor que yo, pues son jurídicos, hay que hacer la publicación en el BOTA y… ¿no? Ahora mismo en prensa solamente, un diario. Pues la publicación en prensa y a partir de ahí empezará a correr el primer mes en el que los socios podrán suscribir una participación. Correcto. Y a partir de ahí, el día 31, los socios que hayan adquirido participación podrán adquirir alguna más. Pues no podemos, entiendo, esto es un pensamiento mío, no podemos dejar que los plazos se vayan ampliando en función de que haya un mes más para la compra del accionariado, ¿no? Me explico. En el primer mes, cada socio puede comprar su acción por 11.000 euros. Si no compra nadie y solo compra Félix la suya, pues al día 31, como decía Félix, al primer día después de los 30 primeros días del plazo, pues Félix podrá desembolsar el 99% restante del capital social e inmediatamente procedemos al otorgamiento de escrituras y a la inscripción en el registro mercantil. Y es que todo el mundo hace sus números, hace sus cuentas, las estadísticas, esto nos encanta. Y en este momento el registro de fútbol no lo tiene tan fácil, aparentemente, ya veremos si prospera o no ese recurso, pero en caso de que no lo hiciera, hace sus números para ver qué tiene que ocurrir. De momento a ganarle al Sabadell el próximo sábado a las seis y media, esto es algo que todo el mundo sabe. A partir de ahí pueden ocurrir otras muchas cosas, porque los rivales tampoco lo tienen fácil y es que se juegan cinco equipos las dos plazas que quedan libres para ser de playoff. El Algeciras Club de fútbol sigue haciendo números, con menos esperanzas porque depende de su victoria y de lo que hagan otros, pero las posibilidades para jugar el playoff pasan por ganar al Sabadell en su casa y esperar que el resto de equipos o empaten o pierdan en sus respectivas salidas. El equipo de Ibanania está en la octava posición, con 56 puntos a dos de la cuarta y de la quinta plaza, por las que luchan también Sabadell, Nastic, Linares y Baleares. La hoja de ruta sería la siguiente. Siempre ganando el Algeciras al Sabadell necesita que el Nastic empate, en este caso con el particular empatado, la plaza se la llevaría el Algeciras por otros coeficientes. Para quedarse con la plaza ante el Linares, los jienenses tienen que empatar o perder en la última jornada ante el San Fernando, que se la juega, porque podría descender. Y en la lucha por la plaza con el Baleares, este tiene que empatar o perder ante el Sevilla C en la capital, que está a tres puntos del descenso. El sueño sigue en pie si consiguen ganar en Sabadell. Muchos números, muchos datos, muchas posibilidades, pero el capitán, Iván Turrillo, ya nos hablaba el fin de semana de lo que esperan, que es ganar su partido y a partir de ahí no pensar en mucho más. El capi también hablaba de su deseo de continuar al menos un año más. Sí, bueno, agradecido a nosotros y agradecido a la afición. Como dije al principio de temporada, creo que aquí cada domingo que hemos jugado en casa esto ha sido una fiesta desde el día antes, bueno, durante toda la semana y hoy ha sido el colofón al año aquí en casa. Creo que la afición hoy, perdiendo 0-1, cantaba y retumbaba dentro del campo y nos mirábamos las caras y por eso creíamos. Luego con el gol nos venimos arriba y aunque ellos tenían dos menos y tal, yo creo que aunque no se hubieran quedado con dos menos, hubiéramos apretado igual porque aquí en el Mirador siempre pasa y hasta ellos en el campo nos lo decían, los jugadores de ellos nos decían que era muy complicado ganar aquí y creo que todos los equipos que han pasado este año por el nuevo Mirador lo han vivido sus carnes y os garantizo que muchos de ellos me lo han dicho. Creo que este estadio cuando viene muchísima gente y cuando aprietan es muy difícil ganar y espero que siga por muchos años más. Pues tenemos que mentalizarnos de que nos queda un partido y que, como te he dicho antes, si ganamos y se dan los resultados pues estaremos contentos y si ganamos y no nos metemos pues estaremos orgullosos de todos nosotros. No, contrato no tengo, es verdad que hablaron conmigo y tal, pero yo la única piedra en el camino que pueda tener es la cedencia en el trabajo, que en agosto en teoría vuelvo pero tendría que hablar con la empresa y para renovar otra vez, también que el club esté dispuesto a que ello continúe, pero bueno, me encuentro súper bien físicamente y mentalmente, creo que son los años que más estoy disfrutando y ahora al ver cómo está la ciudad con nosotros y todos los domingos al estadio pues a mí me encantaría seguir otro año. Suerte para este Algeciras Juego de Fútbol, tiene una semana intensa hasta el próximo sábado. Las que ya cierran el campeonato, no ascienden, son las chicas del Algeciras femenino. Este equipo que ha estado rozando la heroica pero no pudo ser. El equipo de José Luis Perea se quedó en los penaltis y mira que empató en la eliminatoria ganando por 1-0 el pasado domingo en la amenaza. El club deportivo Algeciras femenino ganó el pasado fin de semana por 1-0 pero tras empatar la eliminatoria perdía en los lanzamientos de penaltis. En el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la fase de ascenso frente al FC Málaga tenía ventaja de 1-0 en la ida al conjunto malagueño. El club deportivo Algeciras femenino ganó 1-0 tras el gol de Lucía Naranjo. Las de José Luis Perea empataban así la eliminatoria. Sin prórroga todo se decidió desde el punto de penalti en una situación en la que el equipo visitante fue mejor. El conjunto de Algeciras pese a todo ha logrado finalizar una gran campaña siendo además subcampeonas de Cádiz. Y vamos con otros asuntos también de importancia porque ya sabemos que el pabellón de Ciudad Algeciras es este pabellón que vemos va poco a poco mejorando. El ayuntamiento ha instalado en la cancha central del pabellón polideportivo municipal Ciudad Algeciras, doctor Juan Carlos Mateo, un nuevo sistema de megafonía que ha sustituido al anterior equipamiento que había quedado en desuso con el paso de los años, según ha informado el teniente de alcalde delegado de Deportes Francisco Javier Rodríguez Ross. Para ello han sido instalados 18 proyectores de sonido, una etapa de potencia, un amplificador, un mueble rack mecanizado y dos micrófonos inalámbricos, todo ello junto a la colocación del nuevo cableado. La actuación municipal ha contado con un presupuesto de 13.000 euros y ya se encuentra en funcionamiento dentro de las acciones que el equipo de gobierno lleva a cabo de manera constante para mejorar las instalaciones deportivas públicas de Algeciras, ha subrayado el edil. Hacía falta, la verdad que nos alegramos de que suene bien y suene bonito este pabellón Ciudad Algeciras, el principal de la ciudad de Algeciras. Nos marchamos, mañana será miércoles, Ecuador de la semana, muchas más cosas aquí en su casa, en Onda Algeciras. Hasta mañana, adiós. ¡Gracias!